Hola que tal amigos de Todo en Uno para hoy les estaré hablando dos partes muy fundamentales, muy vitales de la música lo cuales son las figuras compuestas y las figuras obsoletas estaremos hablando básicamente de dos componentes, de dos elementos que nos van a estar ayudando a entender la diferente evolución que ha tenido la música a través de lo que el hombre ha necesitado, ha requerido de como ha transformado las figuras musicales, las notas musicales en lo que se conoce como figuras compuestas y como han sido reemplazadas las figuras por otras y se han llamado ya figuras obsoletas entonces vamos a comenzar hablando de que las figuras compuestas son aquellas que están acompañadas de uno o más puntillos que prolongan su duración se habla también de que los silencios pueden llevar puntillos en el caso de los valores que se denominan valores compuestos se utiliza el puntillo y cada uno equivale a tres de figura inmediata es decir, una redonda con puntillo equivale a tres blancas una blanca con puntillo equivale a tres negras una negra con puntillo equivale a tres corcheas una corchea con puntillo equivale a tres semicorcheas una semicorchea con puntillo equivale a tres fusas y una fusa con puntillo equivale a tres semifusas como antes se mencionó con los valores simples también en los compuestos se pueden establecer otras relaciones teniendo como patrón las recién mencionadas por ejemplo, una redonda con puntillo equivale a seis negras esto de los valores que se mencionaron anteriormente los llamados valores simples son aquellos que son la redonda, la blanca, la negra la corchea, la semicorchea, la fusa y en efecto la semifusa ahora vamos a hablar de lo que son las figuras obsoletas para evitar una cantidad exagerada de tipos de figuras las de mayor y menor duración fueron cayendo en desuso debido a que su ejecución era demasiado complicada casi no se usaban y podían ser reemplazadas por otras figuras de menor valor aumentando el tiempo o el tiempo de la pieza esta es la lista en la que se muestran las figuras en desuso y sus relaciones con la unidad de duración una máxima equivale a ocho redondas una longa equivale a cuatro redondas una cuadrada o breve equivale a dos redondas una garrapatea o cuartifusa equivale a un ciento veintiochoavo de redonda una semigarrapatea equivale a media garrapatea es decir, a un doscientos y cincuenta y seisavo de redonda espero que estos dos elementos hablando exactamente, puntualmente de las figuras compuestas y las figuras obsoletas les haya quedado claro recuerde que les habla Daniel Alexander Vélez de Todo en Uno Más